¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elézor y pues bueno, hablemos un poco del derecho de autor, hablemos un poco del tema de lo que vienen siendo los créditos. Y por cierto, no le voy a meter nada de edición de este video para el día de hoy porque bueno, considero que es un tema que es un poco grueso. Disculpen si me pauso mucho, no le quiero meter nada de edición, pero aquí hay un detalle que hay que tomar en cuenta y es hablando sobre, pues bueno, de que siempre va a haber gente que va a abusar de la ignorancia de los demás y va a tratar de pisotearte por el simple hecho de que tienen dinero, de que tienen poder adquisitivo o que tienen influencias. Así que quédate a ver por ahí a ver este video porque vamos a comenzar. Pues bueno, mis amigos, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo este tema, porque considero que sí o sí es importante que nosotros lo consideremos, que nosotros deberíamos de informarnos y de tener conocimiento de lo que viene siendo este tema, porque pues bueno, al final de cuentas, o sea, si tú eres músico de sesión, ingeniero de mezcla, productor musical, ingeniero de mezcla, ingeniero de mastering, muchas veces el hecho de que no estemos en los créditos es nuestra culpa, ¿por qué? Por ignorar mucho este tipo de temas. Y claro que, pues bueno, está la materia de music business y la frega, sí, está bueno aprenderlo, pero aquí vamos a irnos con algo serio. Y es el hecho de que independientemente de que tú estés en un proyecto altruista donde vamos y digamos, o sea, vamos a hacer un proyecto colaborativo entre amigos, a lo mejor solamente vamos a tocar y hacer videos en YouTube, pues bueno, o sea, no importa si vas a ganar mucho o poco, o si inclusive tú estás casi regalando tu trabajo, porque dices, pues bueno, lo vamos a hacer entre compas y todo, pero a final de cuentas, si no está tu nombre ahí, es porque tú tienes la culpa. ¿En qué sentido? De que tú debes de informarte. Si tú estás haciendo la mezcla, si tú estás haciendo la edición de video, o sea, independientemente de eso, o sea, tú tienes que tener información sobre cómo puedes hacerle para que tu trabajo siga siendo reconocido. ¿A qué me refiero con ello? Yo, por ejemplo, he llegado a trabajar en proyectos colaborativos, inclusive para bastantes amigos, para ciertas personas, para músicos increíbles, e inclusive he tenido proyectos colaborativos con músicos increíbles, con gente súper profesional, súper talentosa y todo. Y pues bueno, decimos, o sea, sí, somos compas y todo, pero ¿de qué forma voy a reconocer el trabajo de los demás? No es necesariamente con el tema de dinero, sino también en el hecho de que estén los créditos ahí. Porque bueno, si tu proyecto va a tener mucho o poco alcance, va a haber personas. También va a haber personas que pueden ser ingenieros, que pueden ser productores. Si dicen, pues bueno, oye, me gustó cómo grabó la batería, me gustó cómo suenan las baterías. Oye, ¿quién las grabó? O ¿quién tocó las baterías? Ah, pues bueno, Elías las grabó. Entonces, pues bueno, háblenle a Elías. O sea, voy a contactar a Elías Uribe porque bueno, me gusta cómo fue que él grabó las baterías y todo. O ¿sabes qué? Pues bueno, me gustó quién hizo la mezcla. Pues bueno, háblenle al Simón, ¿no? O sea, vamos a hablarle a Simón para que me haga la mezcla. O vamos a hablarle a Pedrito que me grabó las trompetas, ¿no? Es que suena hermoso, suena genial. O ¿quién me grabó la guitarra? ¿Quién me grabó el bajo? A final de cuentas, por mucho o poco alcance que tenga tu proyecto o que tenga el proyecto en el cual tú vayas a estar trabajando, sí o sí tienes que tomar y considerar el hecho de que siempre va a haber un abanico con el cual tú vas a tener apertura y puertas abiertas para tú trabajar con más personas. Entonces, cualquier proyecto así tenga mucha poca visibilidad, siempre va a haber tres o cuatro personas que les va a interesar o a conocer tu trabajo de alguna u otra manera. Entonces, tienes que tomar en cuenta ese detalle. Tienes que estar en los créditos. Ahora, si eres ingeniero de grabación, aún así sea que tú seas el jalacables del estudio, que acomodaste el micrófono X o Y, o sea, tu nombre tiene que estar ahí. ¿Y de qué forma tiene que estar? Inclusive, si tú estás haciendo grabaciones y tú estás haciendo toda la chamba de mezcla y de masterización y tu nombre no está ahí, pues bueno, hay algo que tienen pues casi la mayoría de softwares de producción musical que se llama metadata o metadatos. ¿Qué son? Es la información técnica sobre lo que viene siendo como tal ese trabajo o esa producción, independientemente de que hasta sea un podcast, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás trabajando esas cuestiones ahí en producción musical, ¿no? Etcétera. Ahí, dentro de la metadata, ¿qué tiene que aparecer? Tu nombre, tiene que aparecer lo que viene siendo como tal el nombre del artista, género musical, el tempo, obviamente a qué beat va, obviamente lo que viene siendo la canción, en qué tonalidad está, quién hizo el arreglo, quién hizo la composición, quiénes fueron los músicos, quiénes fueron los cantantes, cantantes, si hay coristas, etcétera, la fregada. O sea, todo eso tiene que estar ahí. ¿Quién fue el técnico de sonido? ¿Quién fue el técnico de grabación? ¿Quién fue el técnico de sonido en la mezcla? ¿Quién hizo, pues bueno, la masterización? Todo eso se tiene que incluir en la metadata. Y de hecho, es para mí honestamente inadmisible el hecho de que muchas agregadoras digitales no te pidan inclusive lo que viene siendo la metadata. La metadata también es información que también tienes que tomar en cuenta y que debes de tener si tú, por ejemplo, vas a maquilar un disco en físico. Y lo digo porque yo, en mi caso, he llegado a trabajar también bastante eso también para distintas personas. ¿De qué dicen? Pues bueno, me mandan el disco en master y entonces yo tengo que enviarlo a una maquila de discos físicos o en vinil como tal también. No puedes maquilar nada si tu nombre no está en la metadata o si no hay metadatos. O sea, no puedes maquilar nada. Si dices, quiero tener 100 copias como tal del disco, ¿no? O sea, con todo y que venga como tal el cartel de los créditos. O aunque no venga. O sea, no puedes maquilar nada si no hay metadatos de por medio. Por eso, yo te sugiero que investigues de alguna u otra forma en algún tutorial, por ejemplo, de tu software. O sea, no importa si usas Cubase, si usas Ableton Live, si usas Keyword, si usas Reaper, Sonar, si usas Nuen, o sea, da igual la marca. Tú lo que tienes que investigar es si tu software te ofrece la opción de tener metadatos. Si tú hiciste la masterización o inclusive si tú haces tu proyecto propio. O sea, no importa si son tus propios proyectos y los pretendes subir a lo que viene siendo medios digitales. Pues bueno, ¿qué es lo que deberías tomar en cuenta? El hecho de que debe de haber metadata. Entonces, sí o sí tiene que estar esa información de, pues bueno, ¿quién lo grabó? ¿Quiénes fueron los músicos? Etcétera, ¿no? Entonces, son esas cosas que debes de tomar en cuenta y de considerar. Porque de esa forma, la metadata es hasta cierto punto como un registro digital de quienes hicieron el trabajo. De quienes hicieron la composición, el arreglo. O inclusive, si tú estás haciendo un arreglo de una canción que le pertenece a alguien más, pues bueno, también debes de considerarlo. Tienes que ver también la metadata en ese sentido. Tienes que tener los metadatos dentro de lo que viene siendo ese trabajo de mezcla, arreglo, masterización, etc. Entonces, ese es un detalle que debes de considerar y tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa también con los medios físicos? Porque bueno, también yo te voy a hacer la sugerencia. Infórmate sobre cómo registrar en alguna institución que proteja el derecho de autor en tu país. En el caso de México, tenemos el indautor. Tenemos que ir justamente a rellenar un formulario de indautor. Tenemos que llenarlo. Tener un medio físico bajo el cual uno se puede escuchar, por ejemplo, una memoria USB, un disco físico, etc. Para que la persona que te vaya a hacer ese trámite burocrático pueda escuchar tu trabajo y se dé a la tarea de ver la información legal. Esa información la tienes que llenar en ese formulario y se te va a dar tu certificado legal de que tú eres el dueño de tu trabajo. Entonces, si una persona, por ejemplo, o ciertas empresas, ciertos medios, quizás, o cierto tipo de empresas o gente con dinero usa tu música o usa tu trabajo para fines lucrativos, tú puedes hacer una demanda, tú puedes meter una demanda de, pues bueno, óyeme, ¿por qué estás usando mi trabajo? ¿Por qué estás usando mi música para lucrar con ella? Por ejemplo, si cierta tienda está haciendo un comercial, por así decirlo, de, pues bueno, vamos a vender X o Y cosa. O si ciertos políticos, por ejemplo, o sea, usan tu canción o usan tu música en una campaña política, obviamente, pues bajo lucrar. O sea, porque votos es igual a lucro, o sea, da lo mismo, ¿no? Pero a final de cuentas, o sea, si ves que X o Y persona, fulano, sultano, está robándose tu trabajo o está usando su trabajo para lucrar con él, tú tienes que tener tu certificado de derecho de autor. Y es más, no te atrevas a vender en un medio digital si tú no tienes un certificado legal físico de que tú eres dueño de tu trabajo. Entonces, eso es algo que debes de considerar y tomar en cuenta. Tómalo en cuenta porque de esa forma también, si ese tipo de cosas pasan, pues bueno, también tú puedes tener la autoridad legal y moral con la cual tú puedes meter una demanda de que, pues bueno, oye, es que esta persona se está robando mi trabajo, etcétera. Bueno, en YouTube, pues bueno, pasa inclusive lo mismo. Si tú vas a agregar la cuestión de las agregadoras o inclusive investiga si tu agregadora de música digital tiene Content ID. En el caso mío, yo por ejemplo, por cada uno de mis vídeos, que por cierto, hay ciertas personas que a veces los copian y todo. Yo, por ejemplo, lo que hago es meter justamente no en sí una demanda, sino más bien un strike como tal. O puedo apelar a que ese contenido se retire en el caso de la persona que me lo está copiando. Yo puedo hacer esas apelaciones porque se está usando contenido de mi propiedad, o sea, contenido de mi canal. Entonces, legalmente o intelectualmente también ese contenido me pertenece. Entonces no puedo dejar que ese contenido sea utilizado por otra persona para fines lucrativos, para conseguir views, para conseguir visualizaciones, etcétera. Entonces, si eso está sucediendo, pues bueno, eso ya es tecnológicamente también un delito, porque también se están, a final de cuentas, haciendo faltas como tal a los lineamientos como tal de la plataforma. O sea, da igual la plataforma también. Tienes que tomar en cuenta de que si tú tienes metadatos o derecho de autor, ya vas a tener un sustento digital ilegal de que tu trabajo es tuyo y te pertenece. Entonces, tómalo en cuenta. Si tú vas a lanzar o si tú, por ejemplo, vendes bits, o inclusive independientemente de que sean inclusive sin copyright o sin derecho de autor, que una persona vaya y se los adjudique como suyo. O sea, si tienes metadatos, tú ya puedes meter inclusive un recurso legal de que, pues bueno, oye, esta persona se está robando mi trabajo. O sea, en el sentido de que se lo está apropiando y lo está anunciando o lo está vendiendo como suyo. Yo, en mi caso, llegué a tener hace unos cuantos años también un problema. En ese sentido, les voy a contar esta anécdota de que yo, en mi caso, llegué a trabajar con cierto grupo cristiano que es hoy en día muy reconocido. Hoy en día los ves que hacen giras y todo y la fría. O sea, sí, o sea, yo tocaba ocasionalmente ahí. En mi caso, llegué a hacer grabación justamente de uno de los discos. Llegué a grabar baterías a sella prácticamente por ahí. De entre el 2015, 2016, llegué a hacer justamente la grabación de baterías para ese disco. Y pues bueno, por una decisión que tomó el productor ejecutivo, obviamente, pues entre comillas, el mandamás. O sea, no el productor como tal musical, sino más bien la persona que pone como tal, entre comillas, el dinero como tal para hacer eso, para hacer obviamente ese tipo de trabajos. Dijo, o sea, por mis tanates, ¿sabes qué? Te quito de los créditos. Y se borró como tal este, como tal, mi crédito en el hecho de que yo grabé esas baterías. Pusieron que fue otra persona, pero la realidad fue que yo las había grabado. Entonces, como ya el disco ya estaba siendo vendido también en plataformas digitales, pues bueno, lo digital dice una cosa, pero la metadata dice otra cosa. Y también el certificado de indautor, pues también dice otra cosa. El certificado de indautor dice que yo grabé esas baterías. Entonces, pues bueno, o sea, por esa parte, eso a mí me da autoridad moral para ir y meter una demanda por no meterme los créditos. Entonces, y no en el sentido de que el trabajo me pertenezca como tal, o sea, de que esa obra, de que esa producción me pertenezca, porque en ese caso no hice producción. Sencillamente yo fui músico de sesión como tal y grabé las baterías de ese disco. Entonces, pues bueno, ahí sí es prácticamente injusto. O sea, y ahí sí voy a usar la frase de un gran baterista que yo admiro y respeto mucho el maestro Víctor Loyo, baterista Luis Miguel. O sea, es injusto de que no te metan en los créditos de una producción o de una grabación, independientemente de cuánto te paguen o de si te paguen o no te paguen. O sea, si te meten en los créditos, es reconocimiento a tu trabajo. Entonces, debes de tomar en cuenta de que si tú vas a trabajar en un proyecto, ya sea que tenga mucho o poco alcance, a partir de ahí va a haber gente que te va a empezar a ubicar. De que dices, oye, me gustan las baterías, ¿cómo las tocó este cuate? ¿Quién las grabó? Ah, las grabó el Vini. Ah, pues bueno, vamos a hablarle al Vini para que vaya y las grave, ¿no? Oye, es que me gustó cómo grabó las trompetas o cómo hizo el arreglo esta persona. ¿Quién hizo el arreglo? Ah, lo grabó Sultanito. Ah, pues entonces háblele a Sultanito, porque de esa forma ya va a haber un aparador con el cual más personas van a ubicar tu trabajo. Entonces, no dejemos que gente marrullera que abusa de la ignorancia de los demás, de la ignorancia a veces de los músicos, de desconocer quizás de ese tipo de temas, se hagan de la suya. O sea, no dejemos que más gente así, que sean una bola de abusivos, una bola de marrulleros, hagan ese tipo de cosas abusando y lucrando, inclusive con la ignorancia de los demás. Entonces, eso es para mí de lo más nefasto que uno se puede topar. O sea, eso es de las cosas más nefastas con las cuales uno se llega a encontrar. Y se los digo por también mi experiencia también negativa que llegué a tener. Y peor aún, si son medios que se dicen ser cristianos. Y es más, yo sigo trabajando también para medios cristianos, también hasta la fecha. No tengo conflicto con eso. Yo soy profesional, pero también, o sea, en ese tipo de cosas también se ve también cómo es la gente con la que tratas. Entonces, si tú eres ingeniero de mezcla, si tú eres ingeniero de masterización, pon la metadata, por favor. Si tú estás vendiendo tus servicios a X o Y persona, por favor, hazte un favor a ti mismo y hazle también un favor a tu cliente. Y agrégate y agrega a tu cliente en la metadata. De esa forma, tú vas a tener un sustento legal de que tu trabajo es tuyo y te pertenece. No en el sentido de que el artista no pueda vender su trabajo. Claro, si alguien te contrata para que venda su trabajo, pues bueno, obviamente ten por seguro que lo va a hacer. Pero también ten la seguridad y el hecho de que también debería de estar tu nombre ahí porque tú trabajaste con esa persona. Así que bueno, amigos, espero este video. Les haya gustado, espero este video. Les haya sido bastante útil. Por favor, si fue así, no olvides dejar manita arriba, compártelo y por cierto, suscríbete al canal. No olvides contarme tu experiencia, haz tu registro y por cierto, pues bueno, ahora sí vamos a despedirnos con esta frase de Jorge Garralda. ¿Sabe qué? ¡No se deje! ¡Gracias!